ok chicos vamos a hacer tres círculos y vamos a colorear en ellos nuestros colores favoritos le vas a decir a mamá o a papá que te ayude a hacerlo. You're going to tell mom or dad they help you to do the circles mis colores favoritos son rojo, verde y azul entonces yo voy a colorear mis círculos y a dárselo bien rápido, rápido, rápido pero tú lo puedes hacer con más calma que yo voy a hacer colorear mis círculos ves no están tan bonitos como los que te van a quedar a ti pero es esta es la manera que vas a ir coloreando los círculos después puedes colorear el verde si así lo quieres pero tienen que ser tus colores estos son mis colores, they have to be your colors this is my favorite colors y tú vas a hacer tus colores favoritos ok entonces voy a hacer el rojo de último el rojo es un color muy bonito y aquí van a estar ya mis tres colores favoritos si yo quiero los puedo colorear de doble para decir si en mi círculo rojo y me ayuda a practicar cómo hacer el círculo si sigo el trazo como mamá o papá hizo el círculo o hermanos entonces puedo seguir el trazo y me ayuda a practicar haciendo mi círculo ves uno dos tres tres círculo nos vemos círculo tres tres estuvimos tres tres dos tres tres tres